¡Suscríbete al canal! ...de esta situación que tuvo que atravesar, nada más ni nada menos, quien hoy cumple la función de vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a la investigación, bueno, ha pasado mucho durante este mes, ¿no?, que lo hemos ido relatando día tras día. Y las últimas novedades están relacionadas a una de las detenidas y también sospechosas de haber participado de este plan de atacar a Cristina Fernández. Estamos hablando de Brenda Uliarte, quien, de acuerdo a los diferentes mensajes que se han analizado en su teléfono celular, habría o tenía, mejor dicho, una relación con el youtuber El Presto. ¿Quién es El Presto? Bueno, se llama Eduardo Miguel Presto Felipo, que inclusive fue condenado por hostigar en redes sociales a la primera dama, a Fabiola Llanes. Estas conversaciones que se han desligado de esta investigación en cuanto al análisis de los mensajes, dan cuenta de que mantenían una relación de aproximadamente unos tres meses y que se interrumpe esa relación sentimental, entre comillas, lo vamos a decir, el mes de julio. Un mes, casi un mes antes de este hecho que termina ocurriéndole a la vicepresidenta. ¿Por qué no es una relación al pasar, por decirlo de alguna manera, para los investigadores? ¿Quién es él? Claro, ¿quién es él? Ahí está el tema. Vamos a decir, está vinculada a la militancia libertaria, anticuarentena y antikishnerista. Claro. Y justamente les decía que fue sentenciado a cumplir 30 días de prisión domiciliaria por haber hostigado a la primera dama, Fabiola Llanes, por las redes sociales. Es por eso que lo que dicen los investigadores es que Brenda, al menos en sus mensajes, en su mensajería de chat, lo que demuestra es que estaba como enganchada, diríamos sentimentalmente, con el presto y que por eso es que mantuvieron esta relación. No descartan, no descartan de que podría haber estado vinculado a esta instigación a la violencia. Por eso es que se está tomando con lupa, diríamos, diciéndolo burdamente a estos mensajes, porque lo que se intenta es establecer las líneas de conexión de los detenidos, de esta banda de los copitos, con quienes se rodeaban, quiénes eran las personas que podrían haberlos influenciado en esto de atacar a Cristina Fernández. Y además, les agrego otro dato, y es que el presto unos meses antes había publicado en su cuenta de Twitter un mensaje contra Cristina Fernández en donde decía, perdón, unos meses no, esto fue en septiembre del 2020 en su cuenta de Twitter, donde decía, vos no vas a salir viva de este estallido social, te queda poco tiempo y llevaba una foto de la vicepresidenta en ese posteo. Bastante fuerte. Y es por eso que no descartan esta instigación a la violencia. Además, por la convocatoria que tiene este hombre en redes sociales. Estamos hablando de que solamente en Instagram lo siguen 362.000 personas. Por lo tanto, los investigadores ahora han puesto el foco en esta persona. Y además, considero el presto, el día del ataque, cuando se dio a conocer todas las imágenes de este atentado contra la vicepresidenta, tuvo como un acting anti-CAF, por decirlo de alguna manera. Y al día siguiente también posteó en Instagram, ¿Vos seguís creyendo toda esta pantomima? Es lo que había publicado en su cuenta de Instagram este hombre con la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Que no es un dato menor. Bueno, y también recordemos que Brenda había realizado un vivo de Instagram donde decía que si tal vez era una pistola de agua, quién sabe, no pensé que pudiera hacer algo así, desligándose de este hecho. Bueno, esto es el avance de la investigación. Ahora surge este nuevo nombre dentro de los tantos que han surgido a lo largo de este mes que lo hemos ido comentando, ¿no? Porque los de la banda de los copitos, después ese grupo que tendrían de WhatsApp con más de 90 personas. Es decir, hay varios nombres y ahora la investigación también pone el ojo en esta persona. Muchas gracias, Sofí. Después de 21 rondas consecutivas, el Banco Central debió volver a intervenir en el mercado de... Gracias.